No puedo comprenderte si es que me quieres o me desprecias Porque extrañablemente he notado cosas en ti mujer No quieres que yo vaya y le hable a tu padre porque te afrenta Porque ellos tienen plata y yo tristemente soy un chofer No quieres que yo vaya y le hable a tu padre porque te afrenta Porque ellos tienen plata y yo tristemente soy un chofer Entonces por qué mujer te enamoraste de mí Entonces por qué mujer te enamoraste de mí Sabiendo que este chofer no puede hacerte feliz Sabiendo que este chofer no puede hacerte feliz Mejor piensa con cuidado o aléjate de mi lado No soy el Rubén Dario Tercero No tengo esas riquezas ni esas bellezas que tiene usted Sé que eres colegiala de buen plantel de bachillerato Ay pero nada vale su educación ante mi honradez Sé que eres colegiala de buen plantel de bachillerato Ay pero nada vale su educación ante mi honradez Entonces por qué mujer te enamoraste de mi Entonces por qué mujer te enamoraste de mí Sabiendo que este chofer no puede hacerte feliz Sabiendo que este chofer no puede hacerte feliz Mejor piensa con cuidado o búscate un abogado Ya mejor piensa con cuidado o búscate un abogado Gracias.